hola hola les habla la biblia del fútbol del fútbol en este vídeo vamos a hablar de la copa oro 2021 segunda rueda de la fase de grupos que tienen en común el dt danés christensen de panamá y el antiguo dt de la selección chilena juan antonio pizzi y lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también les recuerdo que tenemos tres redes sociales donde nos pueden seguir twitter donde dejamos los enlaces de nuestros directos y donde hacemos comentarios en tiempo real de algunos partidos en la cuenta de facebook donde compartimos nuestros vídeos y en la página de instagram donde colocamos publicamos algunas fotos de las pizarras ok empezamos a comenzar con este análisis o este comentario general porque todavía estamos en digamos descubriendo los equipos y analizándolos porque no los habíamos tenido analizados anteriormente que vamos a comenzar con más o menos lo que fue el orden de los partidos lo que ya habíamos hablado de a trinidad y tobago que hay terminado y todo algo juega con 4 3 3 que jugó contra el equipo el salvador que ganó 2 0 habíamos hablado del buen trabajo del arquero de trinidad y tobago y el salvador también juega con un 4 3 3 ok y habíamos dicho que el salvador había hecho un buen comienzo de torneo pero que en realidad no lo veíamos mucho como para pelear el título porque hubo muchos fallos de goles y hubo ciertas deficiencias por allí en los partidos ok pero en el caso de trinidad y tobago comencemos con ellos hubieron muchos pases hacia atrás ok es un equipo que hace muchos pases hacia atrás y a un solo mediocampista haciendo todo el trabajo de marcaje básicamente los otros dos no ayudan mucho para la presión entonces ahí queda un poco flojo la defensa y ya y también es algo que es característico de esta copa de oro donde no hay muchas marcas de los mediocampistas que quizás algunos debiesen de ser defensivos porque ok si tú me dices que no hay marcas en la zona media es porque tienes unos creadores que generan un montón de oportunidades y de goles ya pero no es el caso tampoco hacen digamos mucho esa función o al menos en la práctica no se ve entonces básicamente el de acá el centro el que hacía todo el marcaje mucho desgaste y muy flojas las marcas en otros sectores de la cancha ok y también que la línea de cuatro es un poco rígida si bien ellos salen con el balón ok no no necesariamente para hacer el fuera de juego si ocurre mucho que se pega mucho del arco que la línea de cuatro está muy pegada del arco cuando se vienen los ataques organizados que cuando la pelota está en otra jugada ellos si salen ok para más o menos no digamos el sistema defensivo no es el del fuera de juego pero todos los defensas deben salir cierto eso sí lo hacen pero se defienden muy pegado al arco en jugadas organizadas y al hacer eso como los mediocampistas no van a marcar realmente sino uno solo hace el trabajo y se desgasta y lo hace allí no más quedan muy flojas las marcas y mucha generación de fútbol para los rivales y entonces allí mucho trabajo si es un gran arquero pero no por eso le vamos a dar trabajo extra vamos a tratar de que tenga los menos las menos intervenciones posibles ok a trinidad y tobago bueno perdió 2-0 también llegó mucho al arco rival como para empatarlo incluso perdí incluso los dos goles estuvieron para anotar muchos más de los goles o algo más de los goles pero esto no sucedió muchos problemas al ataque y no pudieron concretar y en el caso de salvador parece que los dos goles fueran de fuera del área algunos o al menos uno de ellos y en los dos goles la pelota pegó del palo y entró ok esto es importante mencionarlo porque como hemos dicho que es un gran arquero ok que méxico por ejemplo no pudo hacer no pudo concretar el gol la anotación ok es importante mencionar que así de difícil es de vencer este arquero que los dos goles del salvador pegaron del palo y entró y el segundo fue como una carambola como que pegó el palo se pegó de los dos palos no sé cómo que salió le pegó al arquero no sé si y luego llegó un par de rebotes o un rebote donde hubo una jugada y pudieron conseguir el segundo gol ok entonces en realidad el segundo gol no fue que pegó el palo y entró sino que pegó el palo y generó una jugada inmediata allí pero ya el arquero estaba en el suelo y es como cuando paran un fallan para en un penal y en el segundo disparo muy rápido ahí el arquero no se le puede exigir que lo pare también o sea fue mucho entonces así de difícil es hacerle el gol a este equipo en el caso de salvador también de nuevo lo mismo que dijimos en el primer partido fallaron un montón de goles hubo un jugador de salvador me parece que portillo que falló a boca de arco algo que o sea inaceptable ya especialmente para un a nivel de selección un torneo internacional ok luego pasamos al partido guatemala y méxico ya guatemala que jugó con cinco atrás que me parece que en el primer partido también fue así 5 2 3 ok 5 2 3 y la selección de méxico que ya la más o menos la conocemos porque su técnico es el tata martino con el que llegó creo que a una final o a dos finales de copa américa con argentina ya bueno vamos a dejarlo con una con verde porque es méxico 4 3 3 ok y lo que nos sospechaba lo que sospechábamos en él en el primer partido ok ya sabemos cómo juega el tratamartino que va con cuatro atrás y generalmente se va con un triple 5 ok mediocampista defensivo mediocampista defensivo mediocampista defensivo pero luego la prensa mexicana pregunta por qué en méxico no hizo gol en el primer partido porque juega allí con un triple 5 puede ser una respuesta cierto eso sí utiliza tres delanteros ok pero aún así no se le puede pedir o sea si no hacía goles bueno si hacía pero en los partidos importantes no hacía goles con argentina que tenían a messi porque jugaba con triple 5 acá pues con méxico mucho menos si bien si utiliza tres delanteros ok siempre es bueno tener al menos por allí un generador de fútbol aunque ya bueno si juega el tecatito que quizás vale por más de uno porque es un tiene un gran dribbling tiene un es un generador de fútbol el tecatito corona pero no digamos ya el equipo rival saben cómo anularlo o simplemente es muy obvio ok además es un jugador que no es para medio campo sino más un poco más cerca del arco entonces tampoco puede resolver todos los no se le puede dar esa responsabilidad ok al contrario se le debe colocar a alguien que lo ayude para que él brille ok no darle una responsabilidad allí donde queda apretado ok pero guatemala también lo mismo mucha mala presión en el medio campo básicamente con cinco defensas atrás entonces sí que vas a esperar a que los a que lleguen allí el equipo rival y cómo utilizas los cinco ok aunque bueno mucha mala marca acá de estos dos jugadores del medio campo y también al final del partido ya la diferencia física no sólo de esos dos jugadores sino de todo el equipo el cansancio físico se notó fue muy evidente en el equipo de guatemala comparado especialmente con el equipo de méxico ok pero el medio campo allí es prácticamente inexistente y en el en el equipo de méxico dos bueno dos importantes para mencionar dos goles de Funes Mori ok que había sido criticado y lo del sistema defensivo de estos equipos que van a ir avanzando más adelante vamos a ir explicando en más profundidad la táctica cierto acá sólo estamos haciendo un comentario general en esta fase de grupos y luego vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en la Eurocopa que ya cuando nos demos cuenta cómo están jugando los equipos lo analizamos en profundidad entonces este partido lo ganó méxico 3-0 con dos goles de Funes Mori y también para este partido el partido no comenzó a tiempo que el partido no sé si es un poco relevante mencionar quizás allí también afectó un poco a Guatemala la parte física que por allí siempre tienen estipulado ciertas cuestiones antes de los partidos cómo prepararlo entonces quizás también en ese caso puede ser que haya influido y Guatemala se haya preparado un poco diferente al caso de México por allí quizás se puede justificar un poco la parte del gasto físico que al final se notó mucho en el segundo tiempo no sólo al final del partido sino mucho antes del final ok luego tenemos el otro partido que fue Haití contra Canadá Haití también juega con un 4-3-3 ok bueno los dos equipos irían de rojo lo puedo colocar uno de rojo y uno de amarillo entonces podemos colocar quizás Haití de amarillo son 4-3-3 igual hubiese podido dejar los verdes pero bueno ya ya lo quité entonces Haití que juega con un 4-3-3 ya habíamos mencionado que Haití es buen dominador de la pelota buen fútbol ok este partido quizás como era contra Canadá se pudiese pensar que era más difícil pero no o sea llegan mucho atacan mucho pero no consiguen el gol es un problema crónico de Canadá no sólo de este equipo sino de los últimos 10-12 años al menos desde que yo comencé a ver seguidamente la copa de oro ok entonces hay que decirle a los delanteros hay que decirle para que te den un punto en el fútbol para que te den una anotación ok hay que decirle a todos los jugadores de Haití hay que meter la pelota dentro de los 3 palos si se la pegas al arquero no te dan anotación no al menos que le pegue y entre allí sí ok pero ellos como que siempre le traen la pelota al arquero incluso el gol el gol que hicieron fue muy cerca del arquero ok porque parece que tienen problemas apuntando al arco o debe ser que ellos piensan que por allí pegándole al arquero es que le dan las anotaciones ok Canadá juega con un 3-4-3 Canadá juega con un 3-4-3 bueno se salvó de los ataques de Haití Haití atacó mucho por las bandas hubo en este partido una una tarjeta roja por una falta que era completamente innecesaria y fallaron muchos goles en el caso de Canadá convirtieron en un gol de tiro libre ok este partido terminó 4-1 a favor de Canadá y el primer gol vino de un tiro libre ok eso es importante mencionarlo ya vamos a hablar por qué del número 7 el número 7 de Canadá entonces hacen una línea de 3 ya hablamos un poco cuando analizamos la Euro de la línea de 3 que es más fácil que se comuniquen 3 jugadores para hacer un fuera de juego más efectivo que cuando son 4 que ya se hace mucho más difícil ok al menos que tu equipo sea Rusia que ellos no hacen fuera de juego sino que ellos matan a los 3 de atrás y por eso salieron eliminados de la Euro antes de tiempo ok en el Mundial les fue bien porque en el Mundial jugaban más cerca la línea de 4 y la línea de 3 estoy hablando de Rusia por eso les fue bien en el Mundial pero acá en la Euro dejaron olvidados a los 3 de atrás ok recordemos que habíamos mencionado que Rusia cambió muchos nombres o sea del equipo que jugó el Mundial y el equipo que jugó la Euro creo que solo hay 3 jugadores que sobrevivieron de los cuales algunos no eran titulares y creo que otros se lesionó entonces en realidad sobrevivió uno un jugador y medio ok pero dejan olvidados a la línea de atrás y ellos juegan muy separados donde realmente es una línea de 3 donde los 3 son los que defienden reciben muy poca ayuda y se olvidan y por eso fue básicamente que Rusia se fue tan rápido pero sigamos con Canadá que juega con 3 de atrás para jugar con línea de fuera de juego o utilizar ese sistema defensivo en gran parte del partido y como habíamos mencionado en el video anterior del primer partido de Canadá ellos llegan arriba con mucha gente pero se me olvidó ese fue el nombre se me olvidó ponerle el apellido el apellido es que no siempre juegan no siempre llegan con mucha gente ok llegan con mucha gente cuando hacen gol cuando no hacen gol o mejor dicho cuando llegan con poca gente no hacen el gol ok se ve y será muy evidente que cuando van uno solo o van así dos organizando una jugada les va muy mal a Canadá ok no sé si es una cuestión de inseguridad o una cuestión de que el equipo rival quizás se ha aprovechado muy bien como a resolver esas situaciones particulares pero realmente algo sucede cuando atacan con pocas con pocas personas con pocos jugadores que realmente terminan las jugadas finalizadas muy muy mal ok pero ya cuando atacan con cuatro tres jugadores incluso ya con más mucho mejor pero cuando atacan con al menos tres o cuatro ya se saben posicionar muy bien lo manejan muy bien generan una amenaza muy grande ok ustedes me pueden decir si eso puede correr para cualquier equipo no realmente ok no realmente especialmente equipos que se meten atrás en el caso de Canadá si generan un peligro mucho más digamos de lo que se ve en otros equipos tienen movimientos muy interesantes cuando llegan en grupo así ok y lo del arquero del de ya vamos a colocarlo otro color lo del arquero de Canadá quizás puede ser su punto flojo es un arquero que por lo menos en el gol se acostó no fue a taparlo realmente así más o menos lo que habíamos dicho en la Copa América de Galés el arquero de Perú que hubo un gol que en vez de taparlo como que se acostó en el piso no sabemos si fue engañado por el delantero o que se yo pero definitivamente me parece que uno de los puntos débiles de Canadá es ese que es el arquero entonces el partido va 4-1 el partido está en este momento está 4-1 y quedan 5 minutos ¿qué hago? pues lo que haría cualquier técnico que se preside ser buen técnico saco a mis mejores jugadores especialmente si tienen tarjeta amarilla pero no solo eso sino que al menos recuerdo por allí a los jugadores que no cometan digamos jugadas desafortunadas entonces este número 7 el que había convertido un buen gol de tiro libre y que es uno de los baluartes del equipo por perder tiempo voy ganando 4-1 por perder tiempo recibió una segunda amarilla y se pierde el partido contra Estados Unidos que es el partido donde se decide ya al momento en el que hacemos este video ya ese partido ya se jugó ok pero es el partido donde se decide quien pasa en el primer lugar del grupo el compadre se puso a perder tiempo en otro tiro libre que era un centro pero estaba muy lejos ok pero fue una pérdida de tiempo grande se llevó una segunda amarilla y entonces allí mal por el técnico mal por el jugador y ahora pasamos al partido de Martinica contra Estados Unidos vamos a borrar ahí el marcador para no confundirnos Martinica contra Estados Unidos podemos dejar allí a Martinica del rojo aunque no sé si de amarillo hubiese sido más adecuado vamos a dejar allí y vamos a colocar a Estados Unidos de azul que Estados Unidos juega con 3 atrás y bueno un montón de gente al centro hay veces que juegan con 5 hay veces que juegan con 3 ok entonces por lo menos para este partido jugaron 3-4-3 donde ellos también dominan un 5-3-2 ok que en realidad es como un 3-5-2 en realidad pero lo hacen para protegerse al final ya con 5 si es necesario ok pero para este partido fue 3-4-3 contra Martinica Martinica de nuevo que jugó un 3-5-1 ok 3-5-2 perdón 3-5-2 así jugó así jugó Martinica y que supuestamente debiese ser un 3-4-3 ya pero que se transformaba en 3-5-2 porque con Estados Unidos se le llevaba muy difícil ok pero su formación original realmente debiese ser un 3-4-3 pero se transformaba en un 3-5-1 para defenderse un poco más en el medio campo que era donde realmente tenían problemas con la presión no sé si es por el tipo de jugadores o por el tipo de sistema pero de nuevo el problema con Cacafo de esta copa de oro especialmente de los equipos ya de menor nivel por decirlo de alguna forma descuidan mucho la marca del medio campo que ellos trataron de poblar pero si no tienes a un jugador que presione o que dé indicaciones para que presionen ok se quedan muy estáticos y da lo mismo si tienes a 4 o si tienes a 5 en realidad ok y bueno en este partido Martinica importante mencionar que hubo un autogol donde un jugador quiso rechazar haciendo un escorpión y lo que salió fue un autogol allí un poco desafortunado para el equipo de Martinica ok para el equipo de Estados Unidos lo mismo que habíamos mencionado en el video anterior ataca y abusa mucho del ataque por las bandas de los 6 goles ok Estados Unidos ganó 6-1 de los 6 goles 5 fueron por las bandas creo que varios fueron o 2 o 3 fueron por juego aéreo y solo uno fue por el centro ok ustedes me pueden decir si pero no tiene nada de malo para atacar por las bandas si no tiene nada de malo hasta que te consigues un equipo así como por ejemplo tipo que te juega tipo César Farías en el caso de Bolivia que allí por las bandas ya se hace muy difícil ok entonces hay que tener en cuenta tácticamente cuando las bandas sirven y cuando se debe atacar por el centro aunque si consiguió un buen gol por el centro ok el gol por el centro fue bueno entonces no tampoco es que lo tienen en deficiencia quizás tendrían que especialmente si se enfrentan a un equipo que se puede llamar de menor nivel como ya sabes o ya por lo menos si vas ganando 2-0 no ataques más por las bandas utilízalo como una práctica empieza a atacar solo por el medio que es donde tú eres menos ok eres menos experto para que empieces a ver cuáles son las dificultades que se pueden ir presentando cuando atacas por el centro y tratar de resolverlas a futuro ya sea tácticamente con cambio de jugadores ok y también se notó en este juego si bien el partido terminó 6-1 pudo haber terminado con muchos más goles para Estados Unidos se nota nuevamente la juventud de estos jugadores y la inexperiencia aún así puede que sea candidato para el título puede ser ok luego tenemos el partido entre Jamaica y Guadalupe ok Jamaica y Guadalupe vamos a colocar a Jamaica de amarillo y podemos dejar a Guadalupe rojo que ya está puesto allí entonces Jamaica juega con un 4-4-2 ok clásico donde ya dijimos más o menos o básicamente a lo que juegan que es el pelotazo largo pelotazo largo para buscar un cabezazo o para buscar la rapidez de alguno de sus jugadores que se escape ok aunque también pueden también utilizan el pelotazo para simplemente empezar a organizar por las bandas ok también buscan allí organizar por las bandas pero el pelotazo largo es como un sello de este equipo y de nuevo bueno en este caso contra este equipo fallaron goles si bien ganaron 2-1 pero también habíamos hablado de aquello de Jamaica que gestionan los partidos para ahorrar energía pero este partido iba 1-1 ya casi hasta el final fue que pudieron ganar el partido ok ellos juegan con un 4-1-4-1 ok sistema que muchos dicen ok cuando Tite fue al mundial con Brasil en el mundial de Rusia ese equipo que explicamos en este canal en el primer video que se llamaba así se le gana al Brasil de Tite ok en esa época muchos periodistas la prensa decía que Tite jugaba 4-1-4-1 pero acá tiramos esa teoría para abajo no jugaba 4-1-4-1 ok entonces pero muchos se quedaron con la idea de que jugaba 4-1-4-1 y ahora muchos equipos juegan 4-1-4-1 solo por tratar no de jugar como Tite sino por tratar de digamos copiar ese parado ok entonces Guadalupe me parece que comenzó ganando anotó muy temprano en el partido por medio de un desvío una pelota que fue un disparo y se desvió en un jugador de Jamaica y en el caso de Jamaica uno de los buenos jugadores me parece que no pudo jugar por estar contagiado con coronavirus y al final del partido en el minuto me parece que fue 84-85 todavía iban 1-1 pero la capacidad física de Jamaica se veía que era muy superior además con las sustituciones que hicieron se notó aún más y uno de los jugadores de Jamaica ya una jugada rápida si bien los jugadores Guadalupe no cometieron ningún error en esa jugada básicamente se los pasaron a llevar por rapidez y estado físico ok donde allí hubo un poco de algunos amagues y vino la concreción del gol que le dio el triunfo a los tres puntos a Jamaica ok entonces vamos a ir ahora con Surinam que ya habíamos hablado de ellos que tienen muchos jugadores que juegan o digamos todos los jugadores tienen una gran técnica ok y que habíamos dicho que 10 de sus 11 titulares juegan o han jugado de han jugado de han jugado en Holanda cierto ok y Costa Rica ya debiéranse ser los rojos pero ya vamos a colocarlo a Costa Rica azul porque ya ya colocamos allí a Surinam que juegan 4-3-3 y Costa Rica también va con 4-3-3 donde habíamos mencionado lo de su arquero Keylor que está lesionado entonces tienen que hacer el juego un poco más en función de su otra estrella que eso es una estrella su otra estrella que es Campbell entonces tratan de salir muy rápido y de que la pelota le llegue a él lo antes posible incluso con pelotazos largos aunque no es lo que más utilizan siempre tratan de ser muy frontal y buscar a Campbell no necesariamente tiene que estar colocado allí o acá simplemente puede estar colocado un poco antes pero lo van buscando siempre a él y ha funcionado ha rendido muy bien es un jugador además de su calidad ya está con más experiencia entonces ya él sabe que él tiene que venir a ayudar ok para que al equipo se le haga más fácil y al final también en este partido se notó la capacidad física empezó jugando con tres atrás Costa Rica si bien era una línea de cuatro siempre había uno que se escapaba pero luego ellos empezaron ganando 1-0 y luego cuando Surinam empató que ese es el partido Surinam-Costa Rica cuando Surinam empató se metieron atrás se dieron cuenta que no poden que no que se habían equivocado en seguir atacando o digamos escapándose este jugador que siempre se estaba escapando porque ellos estaban con una línea de tres atrás y siempre había uno que subía entonces vamos a colocarlo ya vamos a colocarlo allí entonces convirtieron el primer gol iban ganando 1-0 y en vez de ok ahora que vamos ganando 1-0 sigamos atacando pero normal ok siguieron atacando y dejando una línea de tres atrás los jugadores de Surinam como ya lo mencionamos son tienen una buena calidad técnica lograron empatar y allí luego si se metió atrás no fue que se metió atrás sino que volvieron a su formación original con 4-3-3 y allí fue que de nuevo utilizando el 4-3-3 si convirtieron el segundo gol donde de nuevo Campbell hace la diferencia y se notó un poquitín al final el gasto físico para Surinam o quizás puede ser porque lo de Campbell ya llega al minuto 90 como si estuviese en el minuto 1 entonces no sé si fue desgaste físico de Surinam o es mérito de Campbell de que definitivamente llega entero hasta el final entonces ahora vamos con Qatar el partido de Qatar contra Granada podemos dejar a Granada allí de rojo y Qatar que juega más o menos bueno de rojo no porque ya me dijeron una vez que bueno vamos a ver si se puede que pero me dijeron una vez que no colocara los colores que se parecen mucho porque en el video no se alcanzan a ver muy bien pero de todas formas como lo vamos a colocar solo de este lado vamos a ver si vamos a ver como queda ok entonces en el caso de Qatar como ellos utilizan una una utilizan como un vino tinto así como Venezuela como Portugal lo vamos a colocar así ellos juegan tratan de jugar con 5 atrás hay veces que van con un 5-3-2 y otras veces van con este 4-5-1 que fue el que utilizaron en este partido ok pero vamos a hacerlo con el 4-5-1 que fue como quedó este partido Granada 0 Qatar 4 en el primer partido Granada también perdió 4-0 así que repite ellos juegan con 4-4-2 ok y también comenzó ganando perdón no comenzó ganando si hicieron 0 también vamos a hablar aquí un poco de lo de Qatar que es un equipo bien compacto ok aunque en uno de los goles o en el primer gol que digamos que es el que determina generalmente luego como se va a disputar el partido uno de los goles si no sé si viene un poco viciado el gol fue revisado por el VAR fue revisado inmediatamente pero el árbitro si se tomó muchísimo tiempo en cuando fue al VAR y me parece que si fue una mala decisión porque hay como que como que el jugador de Qatar como que la golpea con la mano ok fue una decisión difícil para el árbitro se demoró mucho mucho tiempo en tomar la decisión y me parece que fue la equivocada él validó el gol pero me parece que que incluso si no se ve muy bien en la repetición por eso el árbitro se tardó tanto ok porque ahí mostraban lo que le mostraban en el VAR lo estaban mostrando lo mostraron en la televisión ok lo mostraron en pantalla y en realidad no se alcanza a ver si le da con la mano o no ok era ya más problema de la calidad del video pero aún así me parece que así no le de con la mano como que se forma allí ya una obstrucción ilegal con el arquero porque él pone la mano y eso puede ser yo diría que debió haber sido considerado como cierta forma de obstrucción eso fue en el área chica más encima entonces mucho más pero validaron el gol por allí digamos se le cayó a granada lo que hubiese podido hacer aunque el equipo de Qatar como ya hemos dicho hemos mencionado está muy compacto es un equipo que ya tiene tiempo preparándose para el mundial donde van a ser ellos cede luego vino un golazo de Afif ok uno de los buenos de Qatar ok la colocó en la colocó en el ángulo y lo otro importante mencionar de Qatar es un sistema defensivo donde si bien son cinco atrás cuando ellos son atacados si son atacados por ese lado se van a defender por ese lado con tres jugadores nada más y los otros jugadores pueden pasar a la defensa en otra línea pueden quedar para el contraataque o simplemente quedan allí preparados ok y en algunas oportunidades queda una línea de cuatro nada más ok donde algunos rompen líneas entonces si bien es una línea de cinco me pareció muy interesante este sistema ok porque hay muchos equipos que utilizan o algunos que utilizan línea de cinco atrás o una línea de tres donde en realidad los dos que salen son los dos extremos acá es un poco interesante porque solo quedan tres los otros dos a veces quedan allí parados o rompen líneas como mencionamos y los otros van a ser la marca ok pero queda ese grupito de allí entonces es un poco interesante este sistema ok quizás es un sistema que jugando con los nombres de los defensas se pudiese crear un sistema interesante no solo defensivo sino para la salida luego ok no es el caso de Qatar solo lo hacen como lo estamos mencionando o al menos lo que hemos visto hasta ahora entonces eso también es importante y lo otro de Qatar lo que si notamos un poco la falla técnica de algunos jugadores es que no le pegan de primera al arco ok como que la bajan o se acomodan y hay veces es que la jugada merita pegarle de primera hemos mencionado acá en el canal que es muy importante pegarle de primera a veces porque lo importante no es la ubicación del portero o que tan cómodo estoy sino el tiempo que tengo ok porque hay veces bueno lo importante si es la ubicación del arquero porque si le pego de primera ok si bien estoy un poco incómodo no importa si le pego cerca del arquero el arquero no va a tener tiempo entonces es una cuestión de tiempo y no de bueno en realidad la posición del arquero importa y no importa ok no importa en el sentido de que si le pego cerca del arquero él no va a tener tiempo de reaccionar ok porque a lo mejor viene la jugada por allá y él está más atento al balón si le pegas de primera vas a tener más oportunidades al menos que luego bajarla que todo el mundo se arregle lleguen algunas defensas estás presionado ok es un problema que este es el problema cuando no le pegan de primera y en este equipo no sé cuántos jugadores le pegan de primera habría ya que analizar más adelante y ahora vamos al partido que habíamos mencionado que es el de Panamá Honduras que vamos a colocar a Honduras de azul y vamos a hablar un poco de por qué decíamos que tienen en común el técnico danés Kristensen de Panamá con el técnico de la selección chilena uno de los anteriores Juan Antonio Pizzi Honduras juega con un 4-3-3 y Panamá también juega con un 4-3-3 entonces que es lo que tienen en común el técnico danés de Panamá ok vamos a colocar el marcador porque el marcador en este partido es muy importante Honduras Honduras Panamá 2 ok 1 más 1 2 1 más 0 1 1 más 2 3 1 1 más 3 4 eso es suficiente esa clasecita allí es suficiente para el técnico danés Kristensen y para el técnico Juan Antonio Pizzi que no saben sumar les cuesta ok yo sé que es difícil ok es difícil yo me preparé mucho antes de este video para memorizar esas cuentas ok Pizzi cuando se jugó el último partido de la eliminatoria contra Brasil él pensaba que solo el empate le servía él pensaba entonces Brasil se puso 0-1 y Pizzi se volvió loco cuando el partido se puso 0-1 Pizzi se volvió loco con el 0-1 se clasificaba pero Pizzi no sabe sumar ok Pizzi no sabe sumar se volvieron locos tratando de empatar el partido para ganar un punto más pero en realidad con el 0-1 se clasificaba el técnico Kristensen ok en este en este grupo quienes están están Qatar está Granada está Panamá y está Honduras entonces está Qatar está Panamá Honduras Grenada se supone que Grenada es el equipo más accesible luego luego están dos buenos equipos de CONCACAF y está Qatar que es un equipo que está preparándose desde hace mucho tiempo ya está maduro y es un buen equipo entonces solo van a clasificar dos y yo soy Panamá no sé qué hacer no sé qué voy a hacer especialmente si no sé sumar no sé qué hacer entonces Panamá intentó salir a ganar este partido ok el primer partido eh Honduras le ganó 4-0 a Granada el partido anterior a este Qatar le ganó 4-0 a Granada eso significa que si soy Panamá tengo que ganarle por más de 4-0 a Granada o al menos 4-0 dependiendo de cómo se me dan los otros partidos la diferencia de goles ok entonces qué pasó con Panamá si ellos empataban en este partido hay un partido al final que es el partido Qatar Honduras ok en el primer partido eh Panamá empató 3-3 recibió tres goles ok en el primer partido Panamá recibió tres goles y en este partido también de nuevo repite recibe tres goles nuevamente interesante ok Panamá 3 Panamá 3 vamos a escribirle acá Panamá 3 3 Qatar o sea empataron con Qatar pero metieron tres goles metieron tres goles o sea metieron un montón de goles eso ya es algo positivo eso ya es algo positivo ok el último partido es Qatar Honduras vamos a suponer que no me creo capaz porque me imagino que por allí es por donde viene todo ok cuando Pisi no se creía capaz ok ahí es donde nace la inseguridad entonces se les olvida sumar no es que que no me creo capaz de que le voy a ganar por 4-0 a Granada me creo capaz de ganarle 1-2 vamos a ser extremistas y vamos a colocar que solamente son capaces de ganarle 1-0 vamos que si no le ganamos a Granada no merecemos ni siquiera pasar de ronda entonces ya ni siquiera sacamos la cuenta que fue dualísticamente no pudimos podemos suponer que no le hago 4 goles sino por ahí uno porque estoy flojo ya el último partido es Qatar Honduras y a mí me toca el partido fácil el de Granada voy con un poco de presión porque necesito meter 4 goles es cierto voy con un poquito de presión pero ganando 1-0 o si me quiero esforzar y matar le trato de meter los 4 ¿cuál es lo malo? le puedo tratar de meter 4 y meterle solo 3 y entonces Qatar y Honduras con el empate me saltan o puedo ganar por más de 4 goles y paso a la siguiente ronda pero como me maté voy allí flojo para la siguiente ronda ok pero bueno al menos voy para la siguiente ronda ok el último partido es Qatar Honduras donde es el tercer partido para cada uno se supone que ya hay por aquí amarillitas hay amarillitas hay jugadores que se van a cuidar entonces ¿qué hago? ¿salgo a ganar el partido contra Honduras o no lo salgo a ganar lo salgo a empatar ok me conviene o no me conviene pero bueno si lo salgo a ganar asegúrate que lo ganes compadre no pierdas 3-2 no recibas 3 goles ok entonces el planteamiento inicial de Panamá fue salir a ganar este partido ok y más encima lo empieza perdiendo lo empieza perdiendo vamos a colocar con otro color para no perdernos con esta explicación que es importante ok para los futuros Pisces que entiendan que no se juega con la selección bueno se juega pero el fútbol y a las matemáticas pero no se juega con malas decisiones empiezan perdiendo 1-0 a pesar de que salió a ganar el partido lo cual es aceptable porque si sales a ganar el partido por allí lo pierdes además si no tienes con qué lo pierdes luego empatan pero aún así sigo tratando de ganarlo y lo consigo me pongo 2-1 entonces cuando el partido empezó que estaba 0-0 ya comenzaste con una táctica pésima de salir a ganar este partido porque si lo empatabas cuáles son las posibilidades de que Qatar y Honduras empaten no sé porque llegan los dos cansados además saben que juegas contra Granada entonces no van a salir a especular no van a salir a especular porque ya allí supongamos que vas ganando 1-0 o 2-0 ya se tienen que avispar pero bueno tu planteamiento inicial fue malo pero ok quería salir a ganar está bien te lo respeto ahora acá lo estás ganando 2-1 y en realidad el empate te viene pero buenísimo ok porque hay que jugar un poco con las matemáticas de la última fecha descanso hago mis cambios y a lo mejor en el último partido hasta le meto 5 a Granada entonces estoy 2-1 y todavía lo quiero ganar por más goles porque me llamo Christensen soy europeo y la copa oro no me interesa ok o como soy nuevo en el equipo tengo la excusa se me olvidó sumar y por eso se puso 2-2 y luego perdieron el partido pero solo porque lo fueron a salir a ganar ok además en el gol de Panamá en el en el primero en el primero que fue penal el primer gol de Panamá fue penal un jugador mandó a callar no sé a quién el que o sea el jugador que convirtió el gol de penal o sea cuando hagas un gol de chilena mandas a callar a quien sea que hiciste la seña porque la seña pero duró casi que 5 minutos pasó el jugador así después del gol pero no con un gol de penal compadre o sea que mal que mal Panamá mereció el resultado lo tiene más que merecido o sea en ese equipo no juegan personas parece que nadie le puso cabeza a la cosa parece que estaban más pendientes de otra cosa pero no de pasar a la siguiente fase ok Honduras bueno gol de pase filtrado el tercer gol fue de una contra o sea imagínense imagínense que estoy empatando 2 a 2 que es el resultado que estoy diciendo que desde el principio me convenía no me quedé contento cuando iban 0-0 no me quedé contento cuando iban 1-1 no me quedé contento cuando iban 2-1 van 2-2 ya el partido está en su recta final y el gol de Honduras es de contraataque porque todavía sigo insistiendo cuando van 2-2 de querer ganar el partido que no necesito ganarlo necesito salir de este grupo ok como sea porque es un grupo donde claramente no hay uno que juegue mejor que el otro es Qatar es Panamá y es Honduras y uno se va para la casa que parece que ya sabemos quién es el que se va para la casa ok entonces no me voy a poner a pensar en salir de primero pero ¿cómo? o al menos si me voy a pensar a pensar en salir de primero no pierdas porque eso significa que no te diste cuenta que tu equipo no tenía y la verdad es que el equipo no tiene a pesar de que fue al mundial ganó experiencia el equipo no tiene el equipo no es más que Honduras y no es más que Qatar los tres equipos están allí bien parejos entonces voy 2-2 y todavía lo quiero ganar mando a todo mi equipo arriba como he hecho durante todo el partido y me meten el tercer gol me lo meten de contra o sea un técnico así ya mostró que no no sirve ok ya entonces allí un poco de clase de matemáticas para PC ok y para toda la gente que estaba alrededor de la selección que ok con el 0-0 con el 1-0-1 se volvieron locos como se volvió loco Cristensee de Panamá y si les gustó este video le dan a like me gusta manito para arriba lo pueden compartir así más personas aprenden o a lo mejor en una de esas le llega a PC ya para que aprenda a sumar y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho así no se pierde nuestro programa chau 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 Gracias por ver el video.